Bueno, buenas noches. Gracias por haber tomado el chido. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Están usando ropa limpia? Sí. ¿Seca? Estaba seca. ¿Han lavado tu ropa esta semana? Sí. ¿Pueden que duerme? Sí, sí. Te estoy preguntando directamente. ¿Como la ropa? Sí. Quedó otro color humedad. Sí, sí. No estoy concentrada ahora. Te lavé dos o la tres. Bueno, esta semana me pasó algo muy interesante. ¿Qué? Me hicieron una carta astral. ¡Uh! Y me di cuenta de que yo no soy yo. No, no, en serio. De que yo soy un rayo de luz que cayó en un momento determinado, en un momento histórico, en un país, ¿entendés? Y que yo no soy yo. Lo que me pasa no me está pasando a mí, me pasa a esa cosa que cayó en ese momento. Entonces se me ocurrió esta canción, ¿no? Que habla de cómo me siento ahora, de las insatidumbres que me están pasando como persona, como ser humano que intenta identificarse. Y bueno, también le voy a echar un poco la culpa al planeta Urano. No sé si ustedes conocen lo que significa el planeta Urano. Urano es el planeta de la transformación, desde el resquebrajamiento. El resquebrajamiento es una palabra complicada, ¿no? Tiene como una Q, que no es una letra normal en las palabras. Tiene una J, algo que tiene un sonido como... Me gusta la palabra, resquebraja viento. Producenla, escríbanla, notenla en sus celulares en este momento. Se resquebraja sola. Y bueno, simplemente voy a cantar ahora. Y bueno, espero que les guste. O mejor, espero que no les guste. Espero yo ser su causa, ¿no? De dolor, de pena, de angustia. Porque no, es fácil ser feliz, es fácil demostrarlo, pero es más difícil de romperse a nadie y decir, no, estoy en desacuerdo con vos, con tu niebre. Claro, claro, no, no, no. Simplemente es en desacuerdo, entiendes. Pero bueno. ¡A ver! ¡Uy! ¡A por Dios! ¡Por estar en desacuerdo! ¡Urano, urano! excelente, hemos vuelto estamos vivos, sobrevivimos solo queda una vela, encendida en medio de la tarta, no se quiere consumir ya se van los invitados, tú y yo nos miramos, sin saber bien qué decir nada que descubra lo que siento, este día fue perfecto y parezco tan feliz nada como que hace mucho tiempo, ya me cuesta sonreír quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí quiero correr, libertar, quiero encontrar mi sitio una roca del destino, una melodía acelerada la canción que lo cantaba ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda estoy solo en medio de un montón de gente ¿qué puedo hacer? quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí quiero correr, libertar, quiero llorar de felicidad quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí como una regoña al mar, quiero encontrar mi sitio todos los juguetes rotos, todos los zapatos también, todos los zapatos los echaron los ensor enough, todos los juguetes rotos, todos los juguetes diépticos donde son cada vez fiestas, donde sons actualesiete años Coffee, tres esperitos perdonimi por mi casa con Yahud Vas a llevar miel amor quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí De toda la playa en el mar, quiero encontrar mi Señor De toda la playa en el mar, quiero encontrar mi Señor Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí De toda la playa en el mar, quiero encontrar mi Señor Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Gracias chicos, aparte que hay muchísima esta noción Es una noción que me gusta mucho Que en la decencia me acompañó Que me hizo darme cuenta a un montón de cosas O sea, el universo sobre mí es muy fuerte